Para que sube confianza Gómez, para que Campana también busque la suya y ¿por qué no? Para mí uno de los que más necesitaba fue Jordi Alba, con poquito y nada. Se viene Messi, pelota para Campana, el rebote que favorece al ecuatoriano, siempre Campana, salió el arquero, se la pide el delantero, Campana la pide de Messi en el área, centro para Messi, ¡Gol! No se iba a ir sin un gol. ¡Gol de Messi! ¡Sí! Sentencia a la historia, por si faltaba algo más, era el gol del 10, lo esperó Campana, se la pedía con los brazos abiertos Lionel. Y en 41 minutos del segundo tiempo, apareció Lionel Messi, para decretar el pase a semifinales del Inter Miami. Ahora Inter 4 por Messi, Charlotte 0. Y estaba, estaba para uno o dos goles más, había espacios, quedaban esas contras a pedir de Messi. y Campana, que quedó mano a mano, pero que se le fue estirando el balón hacia un costado, levantó la cabeza y Messi, ¿dónde tiene? Sí, pero la verdad que sea cual sea hubiera sido, la verdad que la felicidad es igual. La verdad que esa foto, la verdad que llegué y es algo que nunca soñé, la verdad. Porque uno siempre como futbolista se imagina jugar en los equipos grandes, pero nunca pensé jugar o asistir al mejor del mundo. La verdad que te puedo decir que soy un privilegiado. Desde el momento que ese hombre y su familia aparecieron en South Carolina...